No, no me comí la tráfico, boludo ¿Qué le comiste? ¿A tu mamá? Hola a todos y bienvenidos de nuevo a C-Limited Bienvenidos de nuevo a N4Speed Estamos con el señor Loco Lester ¿Cómo va Loco Lester? Hola papu, hola Estamos por jugar, obviamente, una carrerita La verdad que hace mucho tiempo que no subo a N4Speed Así que con el Loco, que es un amante de los juegos de carrera Y mi amante sexual ¿Qué carajos? Le gustan los juegos de carrera Así que vamos a estar jugando una carrera Y comienza la carrera Hijo de puta Tramposo Ahí, dale, 3, 2, ya Y si me da ventaja el Loco solo Ahí está, ahí está, por culiao Uh, mirá ese chispazo mítico Uh, lo copado que no me choqué Bueno, no me se pide Y sigo, sigo en carrera Bueno Vayan a ver la primera parte en el canal del Loco Del Loco Lester ¿Qué es eso? Uh Uh Re violento choqué ahí, boludo Me está sacando una cabeza, boludo Porque choqué ahí en esto yo solo No, puta, puta, puta Ahí está Ah, si no acelerás No, no te carga el nitro, ok Sí, sí, sí Y, perro ¿Qué es ahí atrás? Ya me ganaste de como 70 carreras, hijo de puta Y sos una lacra jugando en esto Y yo soy el malo, ¿eh? No, yo no juego de carreras O sea, no es que no me gusten Sino que no Por ahí hasta ahora no No, no, no tuve nadie con quien jugar Estacaron los patos, eso Uy, Dios Qué manco de mierda Mirá que estaba grande la tráfica esa No, no me comí la tráfico, boludo ¿Qué le comiste? A tu mamá La mía, la mía te comiste No, a tu mamá le comí ¿Vas a decirme papá? Papá Ah, reculeo, reculeo Uy, boludo ¿Otra vez te mataste? ¿Lo uso tonto? Dios mío ¿Alguien que le pase un clonazepam a ver si se cura? No, eh Qué atrevida Pará, pará Estoy con el celular también, boludo Deja ese celular, boludo La carrera dura 5 minutos Te la voy a meter por el orto La carrera El celular Y lo pongo en vibrador Si te vibro el ano No se va a morir, boludo Te vas a lavar las tetas Eso Mirá, mirá, cargó Penal Penal Un penal bueno Una vez que te sale Una vez que te sale En la otra también me había salido Habíamos grabado otra partida, chicos Pero bueno, lo eliminé por buscar Por un sidoso Lo gracioso que yo la tengo en la partida En realidad me ganó en los dos De este segundo O sea, que acá se está discutiendo la verdadera pizza con jamón y morrones No, no, no ¿Qué podemos apostar acá? Si perdés, ¿qué es eso? Es un pete Después soy yo, eh Después soy yo Me choqué, me hice cajete No, no, no Yo quiero mi especial día de jamón y morrón Vamos uno a uno Vamos a tener un desampate en tu canal No, ¿qué uno a uno? Si yo ya te gané una Te gané doba Esa nunca existió ¿Nadie la vio? Yo la tengo grabada Bueno, para ahí la va a ver Tengo las pruebas Si, pero que en las pruebas En las pruebas ni siquiera O está mi audio también Eh, está todo, está todo Ah, entonces bueno Hoy me voy a hacer cajeta Ya lo estoy viendo Yo sé que en esta por lo menos voy a ganar Tenía que ganarme una partida Y quedarme como un chico pro Mirá como derrapo, papá Ojalá conducir así en la vida real ¿Acaso conducís en la vida real? No, llego a conducir con el ojo así Che, nos vemos La pizza es mía, ¿sabés? La pija tuya No, 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 no No, no me pijan otra vez No Sos un pete, chavón No puedes La pizza es mía, papá Mirá, no, no, pateo esta vez Ahora, ahora me da patear Admito que a vos te gustan los juegos de carrera Y a mí me cuesta un toquecito más Por ahí darles al ojo Así que ya te pateo vos Me pateo a mí, boludo Lo patearon al loco Ahora voy a googlear a ver qué dice Dios mío Bueno Segunda partida que me gana el loco La primera va a estar en su canal Hay una tercera que nunca patea No existe Es que creo que la voy a poner Porque tiene muchos fails Ah, igual la podés subir a tu canal, claro Si grabaste Así que, nada ¿Grabaste esta también? ¿Sí? La idea, vamos a ver si nos sale A ver Mirá, les hago simple Si este video está en dos pantallas Es porque puse también la pantalla del loco Si no está en dos pantallas Es porque fue un fracaso tremendo O sea, puede pasar cualquiera de las dos cosas En nuestro canal Viste que tenemos medio problemita mental Lo normal, lo normal Así que, despido a ese señor loco Lester Bueno, nos estamos viendo Mati No hay más gente No hay más gente No hay más gente